¡Baronífis de putes! 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 ¡Suscríbete! ¡Avelles Sobreres! ¡Directamente al Cácer! ¡La chenda de la Alquería! ¡Vos a follar! ¡Y te ganes de revolución! ¡Avejitas, abejitas! ¡Os follentotes! ¡Pas te llamas la reina! ¡Jaleo! ¡Follen, chicos! ¡Follen! ¡Jaleo! ¡Suscríbete! 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 SALE, 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 SALE SHOW SHOW TOMP, BALTERILA, AQUING DOM Música 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 y ahora que la casa blanca la presidex un hombre que no es blanca y ahora que la puta casa blanca la presidex un hombre que no es blanca que la moncloa la presidex una rocha una rocha que siga verda que tenga el fucsia en el cor que cante xotes y balle fandangos y que patente la casalla sense el cor en la moncloa volé por a una rocha la moncloa volé por a una rocha que os haya sensi al cor ¡Se encajó en la revolución! ¡Veo que echa un demón! ¡Se puede comparar, compararía nuestro amor a dos caballos del tío vil, tu, davant y despreción! ¡Amún, caball, avall, amún, chequín, guste, llevar-te tú! ¡Pero, permés que rode, no arribemos a estar más juntos! ¡No, no, 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 no! ¡Yo mando difícil! Si no se metafóric diría que soy yo Un motor que busca mancheles desde el temo amor Ay, carroñeta meua, putrefacte sac de cub Recordad que un bon día va a estar en los dos de tus vacs Quiero vivir, mi tierra, en elUnis, en elіш�영 No esperes que va a vete como vas a tu costa Cuantos ganaré, crecí, pares, me dore igual Chocotro, copiamos a ser tu namengue Es loco, es loco, es loco Suena Chico Suena Chico No esperes que no vente como vas a tu costar Cuando yo ya no me crees, si no ves, me doy igual Yo y yo lo copiamos, pero tú no te voy a mirar ¡Eso! 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 ¡Suena, chicos! ¡Suena! ¡Suena, chicos! ¡Suena! ¡Suena, chicos! ¡Suena, chicos! ¡A la diez! ¡Sabor! ¡Suena, chicos! ¡Suena, chicos! ¡Suena, chicos! ¡Suena, chicos! ¡Suena, chicos! Ya no crees que eres tu suyo, ya no llora el teu olor Ya lo ves como un refil, no me existe el teu calor Ya no crees que eres tu suyo, ya no llora el teu olor Ya no vis como un refil, no me existe el teu calor Ya no crees que eres tu suyo, ya no llora el teu olor Ya no vis como un refil, no me existe el teu calor Yo, 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 yo. Feguilla clave en el duro de des. ¡Clave, clave, clave! ¡Clave, clave, clave! ¡Clave, clave, clave! ¡Clave, clave, clave! ¡Clave, clave! ¡Clave, clave! ¡Clave, clave! ¡Clave, clave! ¡Clave, clave! Un, dos, dos, tres Ya no crees que en esto soy, ya no llores de olor Ya no visión un reptil, no necesitas un calor Ya no crees que en esto soy, ya no llores de olor Ya no visión un reptil, no necesitas un calor Ya no crees que en esto soy, ya no llores de olor Ya no visión un reptil, no necesitas un calor Ya no crees que en esto soy, ya no llores de olor Ya no visión un reptil, no necesitas un calor ¡Gracias, chaviles! ¡Calor, calor, alquerida! ¡Para las chiquetas de Sisona, que ya ha trobat el palo de selfie! ¡Venían el tropo! Mala calor Es hora de enseñarles panches, eh Es hora de enseñarles panches, eh ¿Tengan un aplauso a Lluís o qué? ¡Bien! ¡Un aplauso a Lluís! ¡Se han acabat! ¡Holta, que no hay concurs! ¡Que no hay concurs! ¡Que no hay concurs, tú! ¿Quién ha guanyat? ¿Sauco o yo? ¡Sauco! ¡Sauco! ¡Gracias, poco! La próxima es botarme a la comba Una canción del disco nou que se diu El puto Xeris Dedicada al frexidor de cultura de l'Alquería d'Asnar El señor Andreu Ripoll Andreu Ripolles ¡Andreu Ripolles! ¡Andreu! Y a vosaltres, porque son muy temprats y muy bonicos y muy guatos Si sonen que sale y... ¡Y no vos pareguéu a las... ¡Venches, qué guapes! ¡Venches, qué guapes!